¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, mi amor? ¿Con Carmelo? ¿Con quién? ¿Con Carmelo? ¡Carmelo! ¿Sí? La placa está... Ya me está perdiendo. ¿Cómo hay Carmelita la viene a vigiar? ¿Con quién? ¿Y yo le está en el marco? ¿Y usted qué le crea a la horda? ¿Y usted le quiere a ella? ¿Y usted qué es su esposa y todo? Pero igual... No, mi amor, es mentira. La horda es soñosa, ¿eh, mi amor? ¿Ya usted lo ama, amor? ¿Usted me está mentiéndome mentira a mí? Diciéndome que con quién me voy a ver. ¿Y siquiera? ¿Y siquiera que quizás... No, mi amor, sinceramente... No me está mintiendo. No le está mintiendo. Ya está, me va a votar, mire. Por ese amor que ustedes tienen, se lo está diciendo. Ay, mi amor. No, mi amor. Son mentiras, mi amor. La horda se está mintiendo. Vaya, pues, así que le sigan viendo la carita. Ahí está. Y paro de arroz. Ay, si no me lo puedo. Dígame, paro de buscar. Mentiras, mi amor. Es que si no llega a hallar, es malo. Yo lo voy a agarrar. Y ese viejito, ¿qué va a andar haciendo por aquí, mi amor? ¿Qué te contras? Le andas a la hora, por la hora. Una gran mentirosa. ¿Alguien, mi amor? Esa es mentirosa, mi amor. Ya va a empezar con la cizaña, porque lo ves felices a nosotros. ¿Y siquiera le puedo decir de que está... Solo porque no la deje... Venga, mi amor, solo porque no la deje ir con espardo a la poza. Mira, mira, ya le quiere meter el cizaña. ¿Y acaso lo quejó en la poza, lo ponía, lo puedo ver en donde sea? No, de acaso, mi amor. Pero mi mami con Carmelo se lo envió. Tengo orejas de pescado. Véngase, mi amor. No oigo, tengo orejas de pescado. Dígame, mi amor. Así que yo no sé de algo si usted quiere querer. No, ya me acaso, mi amor. Si usted me quiere, yo no quiero. Carmelo, fíjese. ¿Sabe qué le decía? ¡Carmelo, piruco! Ya no le digo. ¡Mírame para eso de donde! ¿Qué me pasó eso, Pineda? Véngase. ¿El qué? Véngase, ya. ¡Mamá, mamá! ¡Rururú, cariñerito! ¡Cara ya! ¡Ay, ya, Raquel, cállate! ¡No me digas, Raquel! ¡Holga, ya, por favor! ¡Deja! ¡Ay, qué amor! No, ya tiene orejas de pescado. No, dijo, dijo, no, Roy. ¡Dalwin, agállate! ¡Ya, Raquel! ¡A dónde, pues! ¡Deja! ¡Vas a envenenármelo! Yo le estoy envenenado. Yo le estoy diciendo la verdad. No. ¿Y a dónde estás? ¡Mira! ¡Raquel, mira! ¡Mira, para allá! ¡Mira, Olga! ¡Abre que mañana, mejor! ¡No te pongas la esposa! ¡Mir, no es el que está! ¡Que te vayas para la esposa! ¡Ojalá te pides otro espacio! ¡Mi amor, venga! ¡No te pides, amelito! ¡No le hagas caso, mi amor, a Olga! ¡Qué mujer para ser tan tizañosa! ¡Tan chiquita, hija, tizañosa! ¡Ya te mando bien! ¡Qué futuro va a llevar esa mujer! ¡Qué futuro, mi amor! Si ya empieza a envenenarnos, mire. ¡Más que estaba preparando una canción que... ¿Para ti, mi amor, de...? ¡Tá, claro! ¡Ay, pero tengo que sentarte en algo para que yo te la cante! ¿No estoy en dudas? ¿En dudas de qué, mi amor? ¡No confíe, mi amor! ¡No confíe que yo lo amo! ¡La verdad, sí, mi amor! ¡Yo confío hasta donde! ¡Al infinito y más allá, mi amor! ¡Hijo, voy! ¡Al infinito y más allá! ¡Ay, ¿por qué te confío en mi esposa, mi amor? ¡Es que no, mi amor! ¡Lo que me dijo la Olga, me quedé pensativo! ¡No me crees! ¡Mire, mi amor, yo te creo, mi amor! ¡Yo también! ¡Yo lo amo! ¡Yo también te amo, mi amor! ¡Ay, entonces, ¿por qué le andas creyendo a la Olga? ¡Es que estoy en duda porque se... La Olga se enojó, mi amor, porque yo le estaba diciendo que dejara de ir a ver a Eber por eso, porque yo le mencioné a Eber. ¿Será que por eso? Imagínense qué hora son esa mujer cuando regresa y va a regresar noche a la Olga. ¿Le puede pasar algo por estos callejones? ¿Puede hallar alguna culebra, algún coral, cualquier cosa? ¿Un coyote? Sí, sí. Y ella, porque yo siempre busco al bien para ir regañándola porque le mencioné a Estuarte. ¿Será que por eso, mi amor? Sí, por eso le... Así que no le cree ya, mi amor, que ella se hizo soñoso. ¡Eh, mi amor, yo lo amo! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Yo lo amo, mamá, yo lo amo! ¡No hay confía en mí! ¡Yo también! ¡Vamos, mi amor, mamá! ¡Vamos, mi amor! ¡Huff! ¡A mí, minoje! ¡Es que es un viejito! ¡Es que qué se gana con el margen de pichos que yo diría?! Nosotros íbamos tranquilitos de la vida. ¡Hacernos sirenos! ¡Hacernos sirenos! ¿Sabes usted va? Nosotros íbamos a ir a nadar a la poza. A esa poza. ¡Es que es un viejito! pero ese viejito no lo dejó pasar hola marie no podemos llegar a la poza hola muchachas y ustedes están solas por ese camino hola le dicen le dicen y que paso viejito que no lo dejó pasar si la gente que estaba discutiendo nosotros fue un viejito cacastudo y no lo dejó pasar y la boca para allá va para la poza hola no vayas al viejito cacastudo y para allá y no lo dejó ir no no lo dejó ir que no que no van a pasar tiempo es un viejito se quito y los dientes le brillan hola veniste el cuero es el si porque ya esta como esta bien viejito ya esta viejito mi amor y porque no nos vamos acá hay cosas que practican si quieres mi amor adelantar te voy a platicar un rato con ella no mi amor quieres vamonos si quieres adelantarte y me haces el café por favor va pues mi amor me voy cuidado con ese viejito mi amor que queda ya me voy pero te apuraste no le vayas a pelear con ese viejito que yo guarde viejito a ver quien es es viejito es viejito es que es un viejito cacastudo no le estoy diciendo pues no le decimos que le cuelgan los cuelitos como que antes era bien cachetón es delgadito era cachetón antes pero describamelo y ya le estoy diciendo que no me oye en los dientes tiene placa o corona no se que tiene que color son las placas blanco plateadas pero no son por ahí asi pero estaba bravo que no va a pasar a nadie en el viejito ese viejito es mujerero no se diga aluciname usted no y no este es un carmelo es el que esta ahi por caminito ahi ves por esa cartera y el vuelve a decir el nombre carmelo entonces mi mujer me estaba entiendo no se ya quiero ya 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 quiero quiero buenas viejito madre del mar que esta haciendo usted aqui don? ah que no sabe que aqui tengo el ganado y que tuyo el ganado pues? y entonces? entonces de que? no fue el ganado ahi el estaba ahi le dije verdad que se alejara de nosotros no se lo quiere quita la verdad no fíate yo la verdad yo traté de alejarme de vos porque vos tratas de arruinar nuestra vida y que estas haciendo aqui? eso mi niño no se altera tanto mi niño alejado de vos yo estoy aqui con mi nuevo hogar si? el estas casadito? si lo quieres saber vos te has venido que haz para aca hacer casa sabes porque? por que? terrenos tuyos? uy maestro entonces te voy a pedir permiso para hacer la casa no señor no señor te esta equivocando no te equivoco son gran fanpalista fíate no fíate que no no fíate porque yo al dueño de estos terrenos le voy a pedir permiso y como se llama el dueño? se llama Don Mario que? Don Mario esta equivocado esta equivocado Don Mario me dijo que podía hacer la casa allí y me dio permiso te dio permiso si? que alguien lo quiere saber? oye lo que te voy a decir? oye lo que te voy a decir? pero lo que te quiero decir te quiero alejar de mi esposo por favor mejor alejate vos alejate porque yo aqui verano y viernes que pasa vos puedes trabajar aqui pero lo que te quiero decir es que te aleje de mi esposo ahi si no mira Darwin esa mamacita mira así la amo mira la quiero mucho porque ese amor que vos sentís el viejito esta loco esta loco mira esa mamacita si la quiero y la amo como yo dije que algún día voy a contar con ella yo soy feliz con ella él es el esposo yo soy el esposo de ella pero algún día te la voy a quitar y te va a quedar solo y a lo ultimo mira Darwin no se preocupe porque ya estan los dientes le estan caendo yo que le dije? esperele los dientes ella no vas a poder porque ella y yo nos amamos no puedas poder y si te acercas a ella no sabras lo que soy capaz y de que? no te pongas no te pongas así no te pongas así no me conoces aún no a mi no me conoces me conoces a mi? si yo te conozco a este muy atrás viejate viejito no me conoces no dejes de que no dejes de que alejarte oye me lo que te voy a decir muchas mujeres tenes pero ella es suficiente para mi la tuviste y no la supiste valorar no la supiste valorar no la supiste valorar por favor alejate de ella te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo no lo chindeyes no lo chindeyes para que se comparen la altura espere Mariela espere yo soy chiquito me voy a dejar pero mira esta mucho amor no se deje por miedo no se deje es un amor falso para vos es un amor falso es un amor falso me acordate que aquí te lo digo decilo pues decilo que algún día si te lo voy a quitar ay dios voy a estar esperando ese momento pero solamente eso pero jamás 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 porque no te conozco no me conoces ni a mi ay dios señor y aquí mira y aquí voy a pasar y voy a estar bien mira 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 como no te voy a conocer si no a mi me has contado tus cosas es una mamacita aquí la voy a estar viendo como crees que no te va a conocer es una mamacita ay cada uno pero es una mamacita suya ay mi amor que yo siento por ella esa puta super tarde brinca vos podes decir mamacita pero esa mamacita con quien esta decime ahorita con vos decime pero con quien esta ahorita con vos con quien esta mamacita con vos esta pero acordate que mira hay la encuentro mira 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 yo disfruto bellos momentos con ella si mira oye mira estuvimos en la luna de miel bien esperate esperate si es que hable quien estuvo quien estuvo mas con ella al lado de ella disfrutando bellos momentos decime oye lo que te voy a decir decime disfrutaste por esos bellos momentos con ella no disfrutaste por esos bellos momentos si disfruté bastante tiempo ah si oye lo que te voy a decir decilo todo lo que esta diciendo es falso mire no te denme no te denme oye allá allá te dejan a casa haciendo oficio con quien se va a ver conmigo que le esta poniendo a los manos conmigo ya que yo se que vos andas aquí te dejo andar mas de atrás te dejo andar mas vigilado y mira ya vas a ver y mira ya vas a ver y mira ya vas a ver donde te llegue a ver cerca mi mujer olvídate de eso cuando corres solo te van a quedar para que vea el le va a ver el plato y la tortilla te van a quedar usted puede que ya se que andas aquí le quiere bajar a su esposa a lo fuerte lo siento mire me darwin se quedo sin el plato y sin la tortilla ahí estamos a usted usted tiró la escupida a usted mismo le cayó la cara no fíjate que no fíjate que no permíteme cuántas mujeres tienes ahorita decime decime la vaca duerme la vaca duerme o con la vaca duerme o con la vaca duerme no tampoco mira yo duermo calientita con mi esposa te dejo cuidando ella te va a ver conmigo ajá ajá el cuy con vos se va a ver conmigo así la verdad lástima que usted es hembro no ajá o sea que tienes el valor descarado si te pegaste el le está diciendo no tampoco tampoco con él si fuera dije yo varón ay pues yo quisiera ser varón fíjase por eso una canata de pegarte una buena torreada pero no aquí estoy pues ya le公 y vos crees que quiebrele los dientes vos tenia en la planta estos puños no caben en esa carita que tenia fijate ah si no, no que me rizas fiat risas van a quedar ahí cuando tengas los dientes en la mano se le montan, mira como le van a pegar a los pellejos vos no me conoces aun compadre, no me conoces fiat que si hablamos de eso que no me conoces estamos iguales como crees que no te conoces si no de mi mi amor me ha contado las cosas que supongo oye lo que tengo que decir ay te rodean a vos que te hubiera encontrado solito a vos mira pues no aquí yo estoy pues solito solito, aquí estoy solito yo así tenes la jeta papá así tenes la jeta, no aquí estoy yo pues ay estoy solito solo para usted me das lastima lastima, mira lastima da vos no, a mi me das lastima ay dios no, me das lastima, es lo que te voy a decir me das lastima lastima da vos mira, mira verde si pero si lo que quieras decir me voy, me das lastima, me voy mejor si, me voy cuida, cuida, cuida porque te vayas, te va a quedar la tarea que te voy a dar ojalá que en la noche no te equivoques y te quedes con el otro ojalá el otro ganado